El universo está lleno de misterios. Las vastas extensiones del espacio albergan fenómenos cósmicos fascinantes, desde agujeros negros que devoran la luz hasta enigmáticas partículas subatómicas que danzan en la oscuridad. En este video conocerás los diversos fenómenos del espacio que los científicos intentan desentrañar. Pero antes de continuar, no olvides suscribirte a nuestro canal y compartirlo si aún no lo has hecho, para que nadie se pierda ninguno de nuestros videos. Continuamos. 10 misterios del espacio que los científicos intentan resolver. Materia oscura. Es un enigma cósmico que constituye aproximadamente el 27% del universo. Continúa desafiando nuestra comprensión. Aunque no emite, absorbe ni refleja luz, su presencia se infiere a través de efectos gravitacionales en galaxias y cúmulos galácticos. Aunque su naturaleza exacta sigue siendo esquiva, las partículas de materia oscura podrían ser detectadas mediante experimentos subterráneos o aceleradores de partículas. Las teorías sobre su origen varían, desde partículas exóticas aún no descubiertas hasta dimensiones extra en el tejido del espacio-tiempo. Algunos especulan que la materia oscura es una sombra de universos paralelos, mientras que otros proponen conexiones con la energía oscura. A medida que la investigación avanza, la materia oscura sigue siendo un rompecabezas fascinante que desafía nuestras concepciones fundamentales sobre la composición del universo. La materia oscura desempeña un papel crucial en la estructura a gran escala del universo, y su comprensión podría revelar secretos fundamentales sobre la naturaleza misma de la realidad cósmica, llevando a una revolución en nuestra comprensión del cosmos. Orígenes del universo. Aunque se ha propuesto el modelo del Big Bang, aún existen preguntas sobre lo que ocurrió en los primeros momentos del universo y cómo se formaron las primeras galaxias y estrellas. El estudio de los orígenes del universo ha sido una fascinante odisea que ha involucrado a científicos, astrónomos y cosmólogos a lo largo de la historia. Desde la formulación de la teoría del Big Bang por Georges Leemaitre en la década de 1920 hasta los descubrimientos contemporáneos, hemos avanzado significativamente en nuestra comprensión del cosmos. La evidencia de la expansión del universo y la radiación cósmica de fondo, detectada accidentalmente por Arno Pencias y Robert Wilson, respaldaron la teoría del Big Bang, que postula que el universo comenzó a expandirse desde un estado denso y caliente hace aproximadamente 13,8 mil millones de años. Sin embargo, la naturaleza precisa de ese momento inicial sigue siendo en gran medida desconocida. Las teorías actuales, como la inflación cósmica, sugieren que el universo experimentó una rápida expansión en los primeros momentos, explicando fenómenos observados. A medida que la exploración del cosmos continúa, desde observaciones de microondas hasta la búsqueda de partículas fundamentales, nuestro entendimiento de los orígenes del universo sigue evolucionando, desentrañando misterios y revelando la maravillosa complejidad de la existencia cósmica. Energía oscura. Junto con la materia oscura, la energía oscura constituye la mayor parte del universo. Es responsable de la aceleración de la expansión del universo. Este fenómeno astrofísico asombroso fue descubierto a finales de la década de 1990, cuando observaciones de supernovas distantes revelaron que la expansión del universo se está acelerando en lugar de desacelerarse, como se esperaría debido a la gravedad, constituyendo aproximadamente el 68% del contenido energético del universo. Una teoría predominante sugiere que es una constante cosmológica, una forma de energía del vacío que permea el espacio y ejerce una presión repulsiva, impulsando la expansión acelerada. Otras teorías, como la modificación de la gravedad a gran escala, buscan explicar este fenómeno sin recurrir a una constante cosmológica. La energía oscura desafía las comprensiones convencionales de la física y la cosmología, y su estudio promete no sólo iluminar el destino último del universo, sino también proporcionar ideas fundamentales sobre la naturaleza de la gravedad y la estructura del espacio-tiempo en escalas cósmicas. Agujeros negros. Son fascinantes regiones del espacio donde la gravedad es tan intensa que nada, ni siquiera la luz, puede escapar, han sido objeto de continuos descubrimientos, curiosidades y teorías. A lo largo de las décadas, observaciones astronómicas han confirmado la existencia de agujeros negros de distintos tamaños, desde los pequeños formados por la explosión de estrellas hasta los supermasivos que residen en el corazón de las galaxias. Tecnologías como los interferómetros gravitacionales han permitido detectar ondas gravitacionales generadas por la fusión de agujeros negros, validando predicciones de la teoría de la relatividad general. Paradojas como la paradoja de la información han llevado a científicos a explorar la conexión entre la mecánica cuántica y la gravedad, desafiando nuestra comprensión fundamental del universo. Las teorías de agujeros de gusano y agujeros negros primordiales plantean posibilidades intrigantes. Estos misterios cósmicos continúan inspirando investigaciones intensivas, enriqueciendo nuestra percepción del cosmos y desafiando los límites de la comprensión humana. EXOPLANETAS Y VIDA EXTRATERRESTRE La búsqueda de exoplanetas y vida extraterrestre ha sido un fascinante campo de estudio que ha experimentado avances significativos en las últimas décadas. Con el descubrimiento de miles de exoplanetas mediante técnicas como el tránsito y la velocidad radial, se ha revelado la diversidad de sistemas planetarios más allá de nuestro propio sistema solar. Entre los hallazgos notables se encuentra la identificación de exoplanetas habitables, aquellos ubicados en la llamada zona habitable de sus estrellas, donde las condiciones podrían permitir la existencia de agua líquida y, potencialmente, vida. Además, se han detectado exoplanetas con atmósferas intrigantes, como la presencia de vapor de agua en algunos casos. A medida que avanzamos en la búsqueda de señales de vida extraterrestre, surgen teorías que exploran diversas formas de vida, desde microorganismos hasta civilizaciones avanzadas. Sin embargo, hasta la fecha, no se ha confirmado la existencia de vida más allá de la Tierra, lo que agrega un misterio cautivador a este emocionante campo de investigación. Rayos cósmicos de alta energía. La fuente de los rayos cósmicos de alta energía que bombardean la Tierra desde el espacio sigue siendo desconocida. Los científicos buscan identificar las fuentes y comprender su origen. Son partículas subatómicas de origen extraterrestre, han fascinado a los científicos por décadas. Su descubrimiento ha llevado a importantes avances en la comprensión de la física de partículas y la astrofísica. Aunque la mayoría de los rayos cósmicos son protones, también incluyen núcleos más pesados y, en ocasiones, partículas exóticas como neutrinos y positrónicos. A pesar de su origen en eventos astrofísicos violentos como supernovas o agujeros negros, su trayectoria se ve influenciada por campos magnéticos galácticos, lo que dificulta rastrear su procedencia exacta. Entre los descubrimientos notables se encuentra la observación de eventos de energía ultra alta, que desafían las expectativas teóricas y plantean interrogantes sobre los mecanismos de aceleración involucrados. Las teorías actuales sugieren la existencia de fuentes cósmicas aún desconocidas y plantean desafíos para la física de partículas y la cosmología. En este fascinante campo de estudio, la colaboración internacional de experimentos como el Observatorio Pierre Auger y el Telescopio Espacial de Rayos Gamma, Fermi, continúa desentrañando los misterios de estos rayos cósmicos, arrojando luz sobre la naturaleza fundamental del universo. Expansión acelerada del universo. Impulsada por la energía oscura, es un fenómeno intrigante que los científicos están tratando de comprender mejor. Descubierta a finales del siglo XX, sigue siendo un enigma fascinante para la cosmología contemporánea. Observaciones de supernovas distantes y radiación cósmica de fondo han revelado que no solo el cosmos expande, sino que lo hace a un ritmo cada vez más rápido. Este fenómeno, atribuido a la energía oscura, desafía las expectativas basadas en la gravedad. Teorías como la constante cosmológica de Einstein y la quinta esencia, han sido propuestas para explicar este fenómeno, pero la naturaleza precisa de la energía oscura sigue siendo esquiva. Además, el impacto de esta expansión acelerada en la estructura a gran escala del universo y la posibilidad de que algún día alcance tasas tan extremas que la galaxia vecina quede fuera de nuestro horizonte observable, añaden una capa adicional de intriga a la exploración cósmica. Con cada nueva observación, los astrónomos desentrañan capítulos adicionales de esta narrativa cósmica en constante evolución. El multiverso. Algunas teorías sugieren la existencia de múltiples universos, formando un multiverso. La evidencia directa es difícil de obtener, pero los científicos exploran modelos teóricos que incluyen esta posibilidad, cada uno con sus propias leyes físicas y condiciones iniciales únicas. Esta idea ha surgido de teorías como la inflación cósmica y la mecánica cuántica, donde fluctuaciones y colapsos pueden dar lugar a la creación de universos paralelos. La teoría de cuerdas, que propone dimensiones adicionales al espaciotiempo, también respalda la noción del multiverso. Además, se ha sugerido que nuestro propio universo podría ser solo uno entre innumerables, coexistiendo en un vasto paisaje cósmico. Descubrimientos recientes en la observación del fondo cósmico de microondas y en experimentos de mecánica cuántica han proporcionado indicios que podrían respaldar estas teorías. A medida que la investigación avanza, el multiverso continúa siendo un enigma intrigante, desafiando nuestras percepciones tradicionales del cosmos y ampliando los límites de nuestra comprensión del universo en su totalidad. Los magnetars. Son conocidas por poseer campos magnéticos extremadamente poderosos, que superan en muchos órdenes de magnitud los campos magnéticos típicos de otras estrellas de neutrones. Estos objetos celestes fueron descubiertos por primera vez en la década de 1990, y desde entonces han sido objeto de intensa investigación y especulación en la comunidad científica. Se cree que los magnetars se forman a partir del colapso gravitacional de estrellas masivas, dando lugar a estrellas de neutrones con campos magnéticos descomunalmente intensos, alcanzando valores del orden de mil billones de veces el campo magnético de la Tierra. Estos extraordinarios campos magnéticos han sido implicados en fenómenos astrofísicos intrigantes, como las explosiones de rayos gamma y las emisiones de rayos X observadas en estos objetos. Además, algunas teorías sugieren que los magnetars podrían estar relacionados con la producción de elementos pesados en el universo. Aunque su estudio presenta desafíos debido a su escasez y a la complejidad de los fenómenos magnéticos involucrados, los magnetars continúan siendo objetos celestes enigmáticos que ofrecen valiosas oportunidades para avanzar en nuestra comprensión de las fuerzas extremas que gobiernan el cosmos. Naturaleza de la materia Aunque conocemos la existencia de átomos y partículas subatómicas, la naturaleza fundamental de la materia y las interacciones a niveles más fundamentales siguen siendo un área activa de investigación en la física de partículas. Desde la antigüedad, filósofos como Demócrito propusieron la idea de átomos como unidades indivisibles de la materia. Aunque fue en el siglo XIX cuando experimentos como los de Mendeleyev con la tabla periódica y los avances en la teoría cinética molecular revelaron nuevos aspectos de la composición y comportamiento de los elementos. El siglo XX presenció la revolución cuántica, con figuras como Planck, Boris Schrodinger, desentrañando misterios como la dualidad onda-partícula y la mecánica cuántica. Más recientemente, el descubrimiento del bosón de Higgs en el CERN proporcionó evidencia experimental de la existencia del campo de Higgs, contribuyendo a nuestra comprensión sobre la masa de las partículas. A medida que avanzamos en el siglo XXI, la investigación en física de partículas y teorías unificadoras como la teoría de cuerdas continúan desafiando y expandiendo nuestra percepción de la naturaleza fundamental de la materia en el universo. Y bien, hemos llegado al final del video, pero antes de despedirlos, no olvides suscribirte a nuestro canal para que no te pierdas ninguna de nuestras investigaciones. Hasta el próximo video.